¡Ping-pong! ¡Hoggy! ¡Guau! ¡Mira estas coloridas excavadoras! ¡Hagamos un juego divertido! ¡Primero, encontremos un huevo sorpresa rojo! ¡Caba, caba, qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo rojo! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo rojo? ¡Una manzana roja! ¡Caba, caba, qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo amarillo! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo amarillo? ¡Un huevo amarillo! ¡Caba, caba, caba, qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo verde! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo verde? ¡Un tren verde! ¡Caba, caba, caba, qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo azul! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! Cada, cada qué color de huevo quieres tener Un huevo marrón Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Popó marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresa coloridos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ajá! ¡Verde! Verde ¡Sí! ¡Azul! ¡Azul! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Sí! 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 ¡Wow! 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 ¡Mira estas coloridas excavadoras! ¡Hagamos un juego divertido! ¡Primero encontramos un huevo sorpresa rojo! ¡Caba, caba, qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo rojo! ¡Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo rojo? ¡Una manzana roja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Caba, caba, qué color de huevo quieres tener. ¡Un huevo amarillo! ¡Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo amarillo? ¡Un buzz amarillo! ¡Cava, cava! ¡Qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo verde! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo verde? ¡Un tren verde! ¡Cava, cava! ¡Qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo azul! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! ¡Cava, cava! ¡Qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo marrón! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Un huevo marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresa coloridos! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Incimos huevo! ¡Incimos huevo! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Verde! ¡Verde! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Azul! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Marron! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira estas coloridas excavadoras! ¡Hagamos un juego divertido! ¡Primero encontramos un huevo sorpresa rojo! ¡Caba Caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo rojo! ¡Crack! ¡Crack! ¡Crunch! ¡Crack! ¡Crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo rojo? ¡Una manzana roja! ¡Caba Caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo amarillo! ¡Crack! ¡Crack! ¡Crunch! ¡Crack! ¡Crack! ¡Crunch! 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo amarillo? ¡Un huevo amarillo! ¡Un huevo amarillo! Caba, caba, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo azul! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! Caba, caba, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo marrón! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Un poco marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresa coloridos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Verde! 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 ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Azul! ¡Azul! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira estas coloridas excavadoras! ¡Hagamos un juego divertido! ¡Primero, encontremos un huevo sorpresa rojo! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo rojo! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo rojo? ¡Una manzana roja! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo amarillo! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¡Crunch, crunch! ¡Qué hay! ¡Qué hay! ¡Qué hay en el huevo amarillo! ¡Un huevo amarillo! Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo verde! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo verde? ¡Un tren verde! Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo azul! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo marrón! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Popó marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresa coloridos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Verde! ¡Verde! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Mira estas coloridas excavadoras! ¡Hagamos un juego divertido! ¡Primero, encontremos un huevo sorpresa rojo! ¡Cava, cava! ¡Qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo rojo! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo rojo? ¡Una manzana roja! ¡Cava, cava! ¡Qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo amarillo! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¡Crack, crunch! ¡Qué hay! ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo amarillo? ¡Un huevo amarillo! ¡Un huevo amarillo! ¡Cava, cava! ¡Qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo verde! ¡Crack, crack, crunch! ¡Crack, crunch! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¡Crack, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! ¡Cava, cava! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo marrón! ¡Crack, crack, crunch! ¡Crack, crunch! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Un huevo marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresa coloridos! ¡Sí! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Ja ja ja! Verde ¡Verde! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ja ja ja! ¡Marrón! ¡Ja ja ja! ¡Marrón! ¡Sí! ¡Ja ja ja! 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 ¡Guau! ¡Mira estas coloridas excavadoras! ¡Hagamos un juego divertido! ¡Primero encontramos un huevo sorpresa rojo! ¡Caba caba! ¡Qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo rojo! ¡Crack! ¡Crack! ¡Crunch! ¡Crunch! ¡Crack! ¡Crunch! 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo rojo? ¡Una manzana roja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Caba caba! ¡Qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo amarillo! ¡Crack! ¡Crack! ¡Crunch! ¡Crunch! ¡Crack! ¡Crack! ¡Crunch! 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo amarillo? ¡Un tren verde! ¡Un tren verde! ¡Crack! 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 ¡Crunch! ¡Crack! ¡Crack! ¡Crunch! 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 ¡Crack! ¡Crack! ¡Crunch! ¡Crack! 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 ¡Crack Caba, caba, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo azul! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! Caba, caba, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo marrón! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Un poco marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresa coloridos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Verde! ¡Verde! ¡Sí! ¡Azul! ¡Azul! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Sí! 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 ¡Guau! ¡Mira estas coloridas excavadoras! ¡Hagamos un juego divertido! ¡Primero encontremos un huevo sorpresa rojo! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo rojo! ¡Crack! ¡Crack! ¡Crunch! ¡Crack! ¡Crack! ¡Crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo rojo? ¡Una manzana roja! ¡Caba, caba! ¡Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo amarillo! ¡Crack! ¡Crack! ¡Crunch! ¡Crack! 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 ¡Crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo amarillo? ¡Un huevo amarillo! ¡Crack! 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo verde? ¡Un tren verde! Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo azul! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo marrón! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Popó marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresa coloridos! ¡Sí! ¡Aha! ¡Ohh! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Verde! ¡Verde! ¡Sí! ¡Azul! 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 ¡Sí! ¡Azul! ¡Azul! ¡Vamos un juego divertido! Primero, encontramos un huevo sorpresa rojo. Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo rojo! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crunch, crunch. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo rojo? ¡Una manzana roja! ¡Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo amarillo! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crunch, crunch. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo amarillo? ¡Un bus amarillo! Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo verde! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo verde? ¡Un tren verde! ¡Un tren verde! Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo azul! Crack, crack, crunch, 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 crack, crack, crunch, crunch. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! ¡Cava, cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo marrón! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Popó marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresas coloridos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Verde! 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 ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Azul! 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 ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mira estas coloridas excavadoras! ¡Hagamos un juego divertido! ¡Primero encontramos un huevo sorpresa rojo! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo rojo! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo rojo? ¡Una manzana roja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caba, caba! ¡Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo amarillo! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crunch, crunch! Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo verde! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo verde? ¡Un tren verde! ¡Un tren verde! ¡Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo azul! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! ¡Cava, cava, ¿qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo marrón! Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Poco marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresa coloridos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Ja ja ja ja! ¡Verde! ¡Verde! ¡Sí! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ja ja ja! ¡Marrón! 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 ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Sorpresa rojo! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo rojo! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo rojo? ¡Una manzana roja! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo amarillo! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo amarillo? ¡Un huevo amarillo! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo verde! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo verde? ¡Un tren verde! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo azul! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! ¡Caba, caba! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo marrón! ¡Crack, crack, crunch! ¡Crunch, crunch! ¡Crack, crack! ¡Crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Popó marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresa coloridos! ¡Sí! 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 ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Verde! ¡Verde! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Marrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Marrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Busca Hockey en Español en YouTube!